Eh, inicialmente era para analizar el caso de Guardian, que ya quedó expuesto muy ampliamente, pero te pido, bueno, a reserva de que lo abordaremos, pues ya la semana que entra, pero, eh, te pido que nos recuerdes, Genaro, aquel reportaje que publicaste en la revista Proceso, que es un reportaje que ahora volvemos a revivir, entre otras cosas, porque López Obrador en el debate presidencial sacó una hoja en donde se hablaba de una de las operaciones, eh, bueno, hablaba del resumen, digamos, del presupuesto de un documento al que tú tuviste acceso, y que has dicho que es un documento que te entregó alguien de Televisa y que tú publicaste hace algunos años. En este 2012, en el debate, López Obrador respondiéndole a Peña Nieto, que lanzó aquello de si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente Andrés Manuel, para decirle Peña a López Obrador que se había gastado mil millones de pesos en gasto publicitario y de difusión cuando fue jefe de gobierno de la capital del país. Eso lo dijo Peña a López Obrador. López Obrador le revira y dice, usted en una sola empresa se gastó en un año más de seiscientos millones de pesos. Y muestra muy rápidamente en el debate el documento. Se refería, y luego ya lo analizamos muy ampliamente aquí con los documentos en la mesa, en la mesa de debate con los coordinadores de campaña. Se refería a lo que tú publicaste. Brevemente, recuérdanos ese documento que después fue motivo de un airado y ríspido debate aquí con Héctor Ailar Camín. Recuérdanos la esencia de ese documento publicado por Proceso y referido por López Obrador en el debate. Hola Carmen, hola Laura, buenos días. El 23 de octubre de 2005, en la portada del proceso, se publica el primer reportaje que habla sobre este proyecto. Este fue el proyecto, estos son los documentos de la cotización que le hacen al gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto, o sea, al gobernador Enrique Peña Nieto, se lo hace las dos empresas, TV Promo y Radar Servicios Especializados. La responsable del proyecto, aquí aparece con todo y nombre en la factura, es Jessica de la Madrid, la misma que cita The Guardian. Y bueno, se hace una exposición del proyecto que el total de inversión en tiempos de televisión era 691 millones, y el total de inversión, incluyendo el entrenamiento a voceros y toda esta parte que también se le hicieron a Fox, es total de inversión en estrategia integral de comunicación, le llaman ellos, fue 50 millones 681 mil. Sumado a los 50 millones, más los 691 millones, dieron 742 millones, 115 mil pesos. Este fue el primer texto, el primer reportaje. Me acuerdo muy bien de la entrada del texto, decía, juez y parte en los conflictos electorales, Televisa, al mismo tiempo que golpea, le vende a los otros la solución para salirse del conflicto, era el momento, o estaba muy reciente, el golpe a Montiel en los canales de Televisa. Era, al mismo tiempo que golpea a Montiel, por un acuerdo que ya tenía con Roberto Madrazo, según el propio Arturo Montiel ha admitido en su libro, al mismo tiempo que hacía eso, le vendía a su sucesor, Enrique Peña Nieto, un plan de trabajo para que no lo mencionaran en el escándalo de Montiel, y para habilitarlo y capacitarlo y ser un candidato presidencial. El segundo reportaje aparece una semana después, el 30 de octubre. En este reportaje ya se documenta toda esta parte que The Guardian dice que es la estrategia creativa de contabilidad, en donde yo presento a partir de las, esto no me lo filtró nadie, esto está en el registro público de la propiedad del Departamento del Distrito Federal, presento las denominaciones y los integrantes de TVPromo, que es una empresa creada el 19 de marzo del 87, aquí está el documento, y después presento la otra empresa, que es Radar Servicios Especializados, que es del 19 de agosto del 2002, que es también la que menciona The Guardian. Así es, bueno, lo traemos a colación muy a grandes rasgos, a reserva de que ya podremos ampliar más todo esto, pero es importante recordar que ese reportaje, que ese primer, esos reportajes que publicaste en proceso, que mostraban estas informaciones, bueno, pues acudieron en su momento, por supuesto, a la televisora, porque era la exhibición de un asunto que impactaba a todos en la televisora. Hasta ahí me quedo, Genaro, para decirle a Laura, ¿qué sucedió ahí adentro? Tú trabajabas en Televisa con Carlos, tú eras una parte fundamental de su equipo de contenido y de producción, y tú, por las razones que tú misma explicarás, y así lo decides, decidiste guardar todos estos años un conjunto de comunicaciones directas entre tú y Carlos, y has decidido, en función de lo que está pasando en México, revelar el contenido de parte de esas comunicaciones directas tuyas y de Carlos Loret de Mola, en donde, en una en particular, que es muy relevante, te está hablando Loret de Mola, del reportaje de proceso, precisamente del reportaje de Genaro Villanil, que ha sido desmentido por Televisa, y desmentido por Aguilar Camín, que estuvo aquí, y desmentido por otras voces, por el Estado de México. Cuéntanos ahora. Bueno, describo rápidamente a qué le voy a dar lectura en este momento, es el chat interno que teníamos, bueno, me imagino que todavía lo tienen, en Televisa, y que se manejaba en este programa interno, como intranet que tenían, este que se llama Appstar, o también le conocíamos nosotros como Inus. Este chat era la forma en la que nos comunicábamos, más ágilmente, estando al aire. Carlos Loret de Mola venía de una cobertura especial, él no estuvo el lunes inmediato a la publicación de proceso en el noticiero, pero precisamente en el noticiero empezaron días antes a programarse precisamente unas especies como de gacetilla electrónica, así lo llamó Genaro en su primer artículo sobre este tema. Es decir, en la pantalla ocurría lo que este documento describe. Sí, y a mí inmediatamente me empezaron a llamar la atención, dije, ¿qué hacen esos...? ¿Tú que eras parte de quien hacía los contenidos? Sí, porque pues estaba, aunque dentro de los comerciales, pues era dentro del horario del noticiero, ¿no? Veníamos nosotros de habernos integrado a la primera emisión del Canal 2. Era la gran oportunidad de Carlos dejar en un espacio estelar de noticias con una conducción... Había mucho furor, todos estaban contentos, pero pues sí, yo siempre como que tuve ahí mis reservas, ¿no? Siempre fui muy aguafiestas. Entonces, ese era el contexto en el que estábamos viviendo a nivel interno del noticiero y llega Carlos el 26 de octubre de 2005, allá normalmente a conducir su programa, insisto, de esta cobertura que había hecho especial. Tres días después del primer reportaje, se salió el 26 de octubre. Y 6.23 de la mañana me pregunta a través de este chat, ¿viste lo de Proceso sobre Televisa? Y le respondo, ah, sí, y justo estaba leyendo cuando pasa una gacetilla electrónica, como definió Proceso, de Peña Nieto. ¿Tú qué piensas? Le pregunto yo. Y le abundo, el tal Alejandro Quintero es el que decías que defendía a Montiel, ¿no? Y que te odiaba. Me responde Loret, bueno, pues pone en mayúsculas todo, absolutamente todo es verdad. Como nunca, Proceso, todo con precisión es exacto. Y me responde a la aseveración del tal Alejandro Quintero, es el que decías que defendía a Montiel, y me dice, sí. Yo le respondo, me quiero morir. Y todavía mandan indignados, Televisa, que la línea editorial no la comprometían a ningún precio. Cuando se difundió este reportaje de Proceso, inmediatamente Televisa sacó un comunicado parecido al de ahorita, en donde precisamente en su punto neurálgico decían que no comprometían la línea editorial. Le digo yo, ay, Carlos, se vienen meses muy difíciles, muy difíciles. Y él me responde, a ver, pero por ejemplo, lo cierto es que por lo menos a mí, nunca, nunca, nunca me han dicho que entreviste a Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se plantea ahí? Por, obvio la palabra, como los 100 días del gobierno y cosas así. Diga la palabra si quieres. Por pendejadas, como las de los 100 años de gobierno y cosas así. Más adelante me dice, del chat, me dice, bueno, yo le digo a Carlos, Carlos, se ve pésimo el anuncio sin firma. Es peor que si lo entrevistaras. Es burdo, evidente, asqueroso. Y bueno, eso de las cápsulas tipo nota, se vale, me dice él. Todos los medios lo hacen, hasta proceso. Son notas pagadas y se ponen en periódicos y revistas con letra diferente. Después de los avances, para que sean como comerciales, lo que no tiene madre, él me dice, es que el güey, Alejandro Quintero, ande comprometiendo entrevistas. Bueno, lo peor es que el güey, insisto, Alejandro Quintero, trabaje aquí, carajo. Y que lo dejen hacer todo lo que hace, porque obviamente no actúa solo. No sé qué hacer. Estoy francamente indignado, aunque debo de admitir que no me puedo quejar, porque si me responden, a ver, cabrón, es decir, pues, todos sus jefes en Televisa, ¿cuándo te hemos dicho tal o cual cosa? Me chingan, porque si ese, perdón, insisto, me chingan, porque no sé si ese plan sea futuro, pero hasta ahora no se ha dado. Ni siquiera fue nota famosa, perdón, yo le digo a Carlos, ni siquiera fue la nota famosa Gacetil. Era un inserto con su blablabá demogágica. Te estoy describiendo lo que había pasado esa semana dentro del noticiero. La verdad, un televidente común confunde, pero a la gente del círculo rojo sabrá, y bueno, ya hasta lo confirmó proceso, de qué se trata en realidad. Él me responde, igual un lector común con una nota pagada, ese es el atractivo. Defiende la diferencia, o más bien la similitud, entre una gacetilla electrónica y una gacetilla en prensa. Lectores comunes saben, yo le digo, lectores comunes saben, tú y yo, ah, perdón, lectores comunes sabes, tú hay muy pocos, en cambio, televidentes son un chingo. Y más adelante él me responde, y los contratos burgos de AMLO con proceso, y el hecho de que Scherer sea su asesor, le respondo yo, Carlos, de un tiempo para acá, buscas la vida en el ojo ajeno, debes entender que van a empezar a señalarte, y tú no puedes salir con que, pues si todos lo hacen. Así que ve pensando en qué vas a hacer, en tu caso concreto. Y me responde él, pues es lo que te pregunto, no sé qué hacer, qué hago. Hasta aquí es hasta donde has decidido dar a conocer estas comunicaciones internas. Laura Barranco, bueno, pues, explíquen por sí mismo, por sí mismas, Genaro Villamil. Es una información muy poderosa, una información muy fuerte, porque son las entrañas, digamos, de la comunicación entre dos periodistas que estaban viviendo un momento difícil, un momento donde la publicación de proceso los cuestionaba sobre el significado que tenía que alguien de la televisora ofreciera esos servicios que incluían entrevistas y demás servicios de comunicación. Y el propio Carlos dice, bueno, a mí no me lo han pedido, pero también dice, y me gustaría que nos repitieras esta frase en donde te está diciendo, viste del proceso, tan, marcó, obviamente a Carlos, una publicación como esa, que te comunica a través de este servicio interno de comunicación de Televisa, te pregunto inmediato al llegar, después de su ausencia de unos días en la cobertura, lo primero que te dice es, viste proceso. Quiere decir que, obvio, lo traía en la mente, lo traía, pues, cuestionándose como periodista, que es lo del demor en este caso. La frase que te dice, como nunca proceso... Dice, bueno, pues todo, absolutamente todo es verdad, como nunca proceso, todo con precisión es exacto. Pues mira, Laura, lo que has traído aquí a consideración del público de la sociedad mexicana es muy relevante, porque es una pieza de información que sumada a las otras piezas de información, desde luego lo que Villanil ha publicado en todo este tiempo, ahora de The Guardian, y sobre todo las propias valoraciones que el público y la sociedad mexicana pueda hacer por sí misma de lo que ha sucedido en la pantalla con la figura de Enrique Peña Nieto y esta gran pregunta obligada para México. ¿Se ha construido, no, desde la televisora a un candidato presidencial que puede llegar a la presidencia de México este primero de julio? Eso que el propio Peña Nieto sabe que es su principal sello, tan lo sabe que lo tuvo que formalizar, que lo tuvo que tratar de exorcizar con la frase del debate de si la televisión hiciera presidentes, dando cuenta de que no es así y de que tan no es así que si fuera el caso, pues hay que revisar las cuentas también de López Obrador. Bueno, el tema es crucial para México, el tema es de enorme importancia y no podemos cerrar esta conversación y este programa que ya se acabó sin decir que el impulso principal que se ha podido observar en miles de personas, jóvenes en este caso, y estudiantes que han salido a las calles a raíz de un incidente, como suelen pasar los grandes movimientos, a raíz de algo que detonó, el sustrato fundamental de las movilizaciones de jóvenes y estudiantes en México está puesto ahí en la gran interrogante de si estamos sí o no frente a una candidatura presidencial construida abiertamente o no tan abiertamente desde la principal televisora del país. Y si así es, ¿qué significado tiene que Enrique Peña Nieto pueda llegar a la presidencia de México? A partir de esta gran cuestión, ¿qué tipo de presidencia podría ejercerse si viene en el origen y en el desarrollo marcado por un vínculo tan estrecho y tan identificable en la pantalla y con estas informaciones y con la televisión? Ese, y nada más que ese, es el principal asunto hoy para México, el principal dilema y discusión pública necesaria que estamos obligados a dar y que la sociedad mexicana tiene derecho a saber y que la sociedad mexicana tiene derecho a tener todos los elementos posibles a la mesa. Tiene que saber qué dice Villamil, qué dice The Guardian, qué dicen algunos otros medios que han abordado el asunto de diferentes maneras, qué dice el libro de Tavira, las mujeres de Peña Nieto, donde incluye la historia de Jessica de la Madrid y otras que de otras maneras se acercan al asunto, qué dice Televisa, qué dice el PRI, qué dice el Estado de México. La sociedad mexicana tiene derecho a tener todas las fichas de información a la mesa. Has traído Laura hoy un testimonio muy fuerte que sacudirá nuevamente a la televisora y que sacudirá sin duda a la sociedad mexicana al incorporarse algo tan de la entraña de los periodistas. Y adelantar que en la página de Aristegui Online se va a subir el documento para que la gente pueda consultarlo y bueno, pues... Hacer sus valoraciones. Exacto, que hagan sus valoraciones porque evidentemente no es un documento legal que sea antenotario y cositas, así que yo creo muy probablemente lo que empiece a cuestionar Televisa, pero pues es el documento tal cual se imprimió desde el sistema de Appstar, o sea, ni siquiera ha pasado a Word e impreso, sino que desde el sistema y la intranet de Televisa. Está el documento que has puesto a consideración también de los que puedan revisarlo directamente en Aristegui Noticias, que efectivamente te agradezco que lo permita subir al sitio en donde hacemos periodismo digital y que permite, pues, que lo que hacemos en la radio también pueda ser revisado con más detenimiento cuando se trata de documentos, cuando la gente quiere leer más, cuando la gente quiere decir a ver, ¿cómo fue que dijo? Bueno, ya lo dijimos en la radio, ahora quien lo quiera consultar lo puede consultar directamente en Aristegui Noticias y ahí está un nuevo elemento muy fuerte que incluye no solamente el documento mismo, sino tu propio testimonio y en estas historias los testimonios también son relevantes. Sabemos quién eres, sabemos de tu identidad, sabemos de tu experiencia previa profesional constatable en la televisora y tu relación profesional con Carlos y tú pones tu nombre y apellido y tu persona para decir yo me hago cargo de lo que estoy informando a la sociedad mexicana a través de la exposición de este documento. No es poca cosa, Laura, y así lo dejamos subrayando que además del papel has puesto tu propio testimonio que vale mucho, como vale mucho el testimonio de quien le dijo a The Guardian algunas otras cosas que en este caso va desde el anonimato y el resguardo de la fuente de The Guardian como es el caso de Gennaro Villamil quien también a su vez informó en su momento que quien le entregó los documentos que ahora volvemos a revisar es una fuente que trabajaba en la televisora y que decidió entregarle esa información a Gennaro Villamil. Está su calidad profesional para afirmar que de ahí procede la información del reportaje original de todo esto de The Guardian que dice yo tengo mi propia fuente también relacionada con la televisora y tú misma que no tienes otra fuente que no seas tú misma que ya es mucho y que te agradecemos lo hayas expuesto esta mañana. No, al contrario. Gracias. Gracias, Laura por estar aquí y decíamos que The Guardian nos dice que va a emitir también una respuesta a Televisa en las próximas horas y que nos comentan que subirán a su propia página algunos documentos que se refieren en la investigación. Pues ahí está Gennaro Villamil ¿qué comentario harías? Muy para cerrar esta mesa que bueno pues habremos abordado de otras maneras porque se nos acabó el tiempo pero no quisiera dejar de escuchar una reflexión tuya habiendo estado y estando como estás tan involucrado en esta investigación de lo que significa lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Carmen. Creo que el testimonio de Laura es fundamental no solamente por la expresión de Carlos buen periodista que sabe y al menos supo en ese momento reconocer que lo que estaba ahí escrito era con toda precisión exacto creo que el problema fundamental no es si nos peleamos o no con Televisa si Televisa nos llama mentirosos o no si le reclama The Guardian que haga una disculpa pública el problema fundamental es la disculpa pública que le tiene que dar Grupo Televisa a la sociedad mexicana el problema fundamental es que durante por lo menos una década que tenemos documentado en los informativos de Televisa o en los espacios de noticieros y de entretenimiento se le ha transmitido a la audiencia lo que es en realidad publicidad pagada con dinero público cuya contabilidad no ingresa de manera abierta a las arcas de la empresa ni tampoco es informada a las autoridades hacendarias ese es el gran problema ese es justamente el problema medular de la democratización de los medios de comunicación ese es justamente el tema que los jóvenes del Yo Soy 132 lo han registrado con una precisión exacta precisión le han dado al clavo los chavos al decir el voto informado es lo que queremos y no puede haber voto informado si hay un engaño constante en la pantalla a los televidentes pues ahí está ahí está y bueno pues esto tendrá que seguir discutiendo eso porque le va la vida a México con el tema del tipo de democracia o de distribución de poder ya no solo mediático sino político estamos frente a algo que ha trastocado los órdenes básicos del régimen democrático de cualquier país y ese es el tema y eso es un asunto fundamental Laura Barranco gracias gracias genero Villamil por estar aquí y bueno si usted quisiera volver a escuchar parte de lo que hemos transmitido durante la semana y el día de hoy bueno pues tenemos un espacio con Eduardo Gómez Orozco que presenta lo mejor de estos programas de Aristegui en Noticias MBS así que hoy puede escuchar a las 11 de la noche con la información del sábado y del domingo y recuperando las partes más importantes por supuesto de lo que hemos podido presentar a lo largo de la semana y sin duda lo que acabamos de escuchar es una parte fundamental de lo que hemos presentado para usted en esta semana gracias nuevamente y nos vamos me dice Lidia R. Cuevas nuestra querida productora en este momento que nos vamos a despedir con ay Caifanes que te parece perfecto ¿Caifanes? genial y más por el domingo hay marcha del Yo Soy 132 bueno ese es un tema es que es viernes ya nos colgamos seis minutos perdón a todos habrá debate el domingo a las 8 de la noche domingo 10 de junio gran fecha tremendamente una fecha tremenda para México y los estudiantes 10 de junio recordamos el halconazo y recordamos el 71 10 de junio debate presidencial cuatro candidatos buscando la presidencia de México una discusión que moderará el colega Javier Solórzano en Guadalajara Jalisco de la que hablaremos ampliamente el próximo lunes por supuesto y 10 de junio día del debate día del recuerdo en México profundo de lo que fue esa fecha para nuestro país y para nuestros estudiantes así que muchas cosas todavía faltan por verse de aquí al próximo domingo y nosotros regresamos con usted el próximo domingo en este espacio de noticias MBS nos vamos los caifanes el comunicador